Pero bueno, hay otra canción en su disco Divorcio que cuando la escuchéis no dais crédito y se llama El Bacalao. Yo no toco eso. Por favor, maestro, una vez más. Que no, que no, que no. Es que después salgo y no veo venir las hostias. Es decir, es que... Claro, tú vas tranquilo porque las esquivas, a mí me caen como panes. No, venga, va. Esto no está apagado. Y esto me tenéis que ayudar, ¿eh? Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao. Mira tu bacalao con papas. Madre. Pero mira cómo me gusta. Yo no he sido. Cómo me gusta el bacalao. Mira tu bacalao con papas. Ojo que Julio dice tu bacalao, no el bacalao. Julio no se anda con sutilezas. No. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura. Que el bacalao se venena de una manera muy viva. Ojo, que dice si lo quieres pescar, usa una vara bien dura. Aquí Julio está diciendo, a ver si alguien nos está enterando de lo que estoy contando. Mira cómo me gusta, cómo me gusta el bacalao. Mira. El bacalao.